Cambiar tu realidad, la de tu país, de la región y su gente, puede ser más que un deseo. Y convertirse en tu futuro empleo. Buscamos a los mejores y más talentosos jóvenes profesionales que quieran marcar la diferencia en el presente y futuro de nuestra sociedad. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, te invita a participar en PRODES, Programa de Jóvenes Profesionales para el Desarrollo. Si buscas crecer en un ambiente creativo, donde tus ideas ayuden a transformar vidas. Si te gustan los desafíos, te motiva la innovación y el trabajo en equipo. Esta es tu oportunidad para iniciar una carrera con proyección internacional en una de las instituciones más prestigiosas de América Latina y el Caribe. Y poner tus conocimientos, talento y esfuerzo al servicio del desarrollo de nuestra región. Visita CAF.com y conoce los detalles y requisitos para postular al Programa PRODES y construir juntos el futuro de nuestra región. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.